de cuidado. Entrega en primer lugar. Presión sobre el presidente argentino Alberto Fernández. La publicación de una fotografía tomada durante un festejo familiar, realizado hace más de un año en medio de un muy estricto confinamiento impuesto para contener la pandemia de COVID-19, obligó al mandatario a ofrecer una disculpa pública el viernes. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. La foto muestra al presidente y a la primera dama de pie posando junto a una docena de invitados alrededor de una mesa sin tapabocas ni distancia social. Sin embargo, Fernández afirmó que en 2020, en medio de la pandemia que exigió restricciones, trasladó el Centro Operativo de Gobierno a la Residencia Oficial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, donde también mantuvo reuniones con cientos de personas. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también admitió que se cometió un error con esa celebración. Gracias. 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 Gracias.